Si tú quieres revagar, esa es mi vida te va Yo te traigo un agachito que se llama Chiquita Es un ejercicio nuevo, pa' ponerte en energía Esto es Chiquita de noche, esto es Chiquita de día Chiquita, 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 Chiquita Chiquita, 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 Chiquita Uuuuh, haaa, con mi familia Con la boca Pote hacer el ejercicio que se llama Chiquita Pote hacer el ejercicio que se llama Chiquita Chiquita, 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 Chiquita Si tú quieres revagar, pote hacer Chiquita Si tú quieres revagar, pote hacer Chiquita No te pongas a hacer dieta, ni con más mucha ensalada Si tú lo calculas bien, eso no resuelve nada Tú haces chiquicha de noche, también chiquicha de día Y verás como rebaja 400 calorías Voy a hacer el ejercicio que se llama chiquicha Si tú quieres rebajar, voy a hacer chiquicha Si tú quieres rebajar, voy a hacer chiquicha Perito, oh oh Voz de familia O da serenégarse, so que se llama que quichá O da serenégarse, so que se llama que quichá Chiquitá, 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 chiquitá Si tú quieres rebajar, voy a ser chiquitá Si tú quieres rebajar, voy a ser chiquitá Como ensanguita de fruta, no pasa nada de nada Te pone a ser chiquitá y verá como rebaja Olvídate del tomate, del pedido y la lechuga Y ponme a ser chiquitá y verá como se suda Voy a hacer el ejercicio que se llama chiquitá Voy a hacer el ejercicio que se llama chiquitá Chiquitá, 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 chiquitá Y ese es el mambo que baila Andresito Tíralo Si tú quieres rebajar, voy a ser chiquitá